N.I.C.K. Niki, 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 ya. A.N.O.E. Saga White Black. My God. N.I.C.K. 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 Esa nena está dura. Mírala como se menea. Me tiene loco, you know, ella en que algún se va. Tu figura. Me gusta como te menea. Tu piquete y tu flow bailando de modo así. Esto es pa' que baile, eh, eh. Mueve la cintura y dale pa'l suelo. Que quiero verte moviéndote así. Esto es pa' que baile, eh, eh. Mueve la cintura y dale pa'l suelo. Mañana amanece encima de mí. Guaina, 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 mami, baila, baila. Pa' que lo baile, eh, eh. Pa' que lo mueva, bebé. Guaina, 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 mami, baila, baila. Pa' que lo baile, bebé. Pa' que lo mueva, bebé. Pa' que lo mamá que comience el verano. Ay, rico, nos vamos. A tu marido en su casa lo dejamos. A él ya te prendemos y lo navegamos. Pa' puntas ganas nos escapamos. Y él traje baño, model, quitarte. Ese cuerpito no se comparte. Baby, le he echado al pala. Dile que conmigo te quedaste. Y él traje baño, model, quitarte. Ese cuerpito no se comparte. Baby, le he echado al pala. Y él ya llegó el fin de semana. Esto es pa' que baile, eh, eh. Mueve la cintura y dale pa'l suelo. Que quiero verte moviéndote así. Esto es pa' que baile, eh, eh. Mueve la cintura y dale pa'l suelo. Mañana amanece encima de mí. Guayna, 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 ma. Me baila, baila, pa' que lo bailes, bebé. Pa' que lo muevas, bebé. Guayna, 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 ma. Me baila, baila, pa' que lo bailes, bebé. Pa' que lo muevas, bebé. Cuando toca, toca. Dijo la loca y se le echó la boca. Así que baila, me soca. Ay, perreo, perreo, y perreo. Yo to' mía en el anqueo. Marihuana y fumateo. El laico y lo dejo, dejo. Y a lo loco conmigo. Pa' la noche castigo. Agua el diente contigo. El laico y lo dejo, dejo. Esto es pa' que baile, eh, eh. Mueve la cintura y dale pa'l suelo. Que quiero verte moviéndote así. Esto es pa' que baile, eh, eh. Mueve la cintura y dale pa'l suelo. Mañana amanece encima de mí. Guayna, 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 ma. Me baila, baila. Pa' que lo bailes, bebé. Pa' que lo muevas, bebé. Guayna, 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 ma. Me baila, baila. Pa' que lo bailes, bebé. Pa' que lo muevas, bebé. N.I.C.K. Niki, 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 ya. Anuel. Saca White Black. Reggie, el auténtico. Anuel. H-H-H-H. Ven� otra vez. Uy, oh, oh. H-H-H-H-H. H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H. H-H-H-H-H-H. H-H-H-H-H-H. Gracias.